Esta es la triste historia de estos dos niños. Viven junto a su madre. Su padre es convalesciente renal. Consumió bastante pastilla tramadol para rendir en el trabajo y el resultado fue que se le destruyeron los riñones. Ahora, doña Teresa pasa grandes penas económicas. No hay para comer. Le ofrecen trabajo lejos, pero ¿quién va a cuidar a sus hijos? Es un dilema. O trabaja o cuida a sus hijos. ¿Y de qué van a vivir si su esposo ya no puede trabajar? Los niños no tienen la culpa de la decisión de sus padres. Y como siempre, los niños son los que más sufren en esta situación. Son únicamente dos, pero aún así cuesta criarlos porque doña Teresa no tiene la capacidad de encontrar un buen trabajo. Apoyemos también a estos niños, por favor. Prácticamente son huérfanos de padre, ya que el padre está convalesciente en otro lugar. Se los pido de corazón. Estimados amigos y amigas, hoy vengo a visitar un caso muy, pero muy complicado en el sentido que el esposo, quien debe traer el alimento, ya no puede porque se enfermó. Gracias a Amiga de Canadá, se gastaron aquí 908 quetzales. Lo que le corresponde a Jefferson, entonces la cantidad de 303 quetzales. Pero como Amiga de Canadá dijo que en el caso de Jefferson, se dieran ahí, o se gastaran 350 quetzales, lo que voy a hacer es que le voy a entregar ahí los 50 quetzales en efectivo a doña Teresa, mamá de Jefferson. Y aquí tenemos a Jefferson. ¿Cómo estamos Jefferson? Algo bien. ¿Algo bien? ¿Por qué no 100% bien? Ah, porque tengo tos. ¿Tienes tos ahora? ¿Y las lesiones en la boca ya no las tenés? Todavía las tengo. ¿Todavía están? ¿Si te estás tomando medicamento o no? Quiero ver el medicamento, ¿cómo va? Y aquí está también la niña, ¿cómo se llama? Jennifer. Jennifer. Esto es lo que me llevo de la infección. ¿Cómo vamos con el medicamento? Ya se lo terminó. ¿Lo terminó? Sí. La niña sí todavía, ¿no? Pues como... Sí, pues. Eso también ya. Ya. Ya lo empezó ya. Doña Teresa, buena tarde. Buenas tardes, don Luis. Santo Dios, ya se terminó el medicamento. ¿Y cómo ha visto ahí la evolución de la boquita de Jefferson? ¿Ha evolucionado para bien o para mal? Bien. ¿Sí se le ha quitado? Sí, se le está aclarando ya, porque como ya lo que tenía era demasiado. Ahorita ya va más bien ya. ¿Ya va bajando? Sí. ¿De dónde va? Me falta... Sí, pues. Ya solo le falta que terminen los demás, le voy a empezar a dar su vitamina. Ah, bueno, ¿todavía la vitamina no se le ha empezado a dar? No, ya no, porque le estoy dando esto y como no mucho le entiendo a las letras. Mejor les di esto hoy por los tres días. Ajá. Hoy termino este. ¿Pero la receta, ves? Aquí está. ¿Mañana empieza con este? Sí. Ok. ¿Y con la nena cómo va? El de allá es este que está aquí, que todavía tiene. ¿Es el de la nena? Es el de la nena. Ah, bueno. Ese es que ve. Ajá. Este como este es el líquido para componerlo. ¿Y este cómo va? Que eso también es importante, ve. Sí, eso es de él. ¿Acá cuánto hay que darle esto? Eso es cada 12 horas. Cada 12 horas, ¿verdad? Sí, pues. ¿Sí te has sentido bien? Jefferson. ¿Te has sentido bien? Sí. Vaya. Entonces, después de esto, digamos, ya viene con la vitamina Jefferson. Sí. Ok. Bueno. ¿Y la nena todavía no ha empezado sus vitaminas tampoco? No. ¿Hasta que termine el? Termine este B. El tratamiento, ok. Este es el tratamiento de ella. Ok. Muy bien, doña Teresa. ¿Cómo ha estado usted? Pues aquí es un poco bien, porque no he podido trabajar. ¿Qué está pasando, doña Teresa? Ya no hay trabajo, ya no le dan trabajo. No. ¿Ha estado usted en una época muy crítica? Sí. Tremendo, doña Teresa. He salido a buscar trabajo, pero hay muchos que me dicen que hasta ya van a capital. Y hasta ya me da pena dejar mis cuidados. Sí, pues, ¿quién se los cuidaría? Sí, mi mamá tiene a sus hijos también y ya mucho para allá, como está enferma. ¿Está enferma? Sí. Qué tremenda situación aquí, doña Teresa. Sí. ¿Y su esposo? ¿No hay señales de mejoría ni nada? No. No hay señales de nada, ni me llama. ¿No? ¿Ya nada? No me llama. Tal vez porque tal vez se le jodió su celular que tenía o porque su familia no le presta. Sí, pues. Qué tremenda situación, doña Teresa. Sí. ¿Duro? Porque ahorita solo a usted le toca que darle de comer a sus nenes. Sí. Y sin trabajo. Y sin trabajo. ¿Cómo hace para darle de comer a los nenes? Lo que consigo, como a veces voy a sacar una milagada, me pagan mis cuarenta que sale. Sí, pues. Con eso yo les doy. Van comiendo los nenes. Sí. Qué tremendo. Bueno, doña Teresa, pues, amiga de Canadá, enterada de lo que está pasando aquí con usted, el día de hoy, pues, le viene a ayudar aquí con unos víveres o despensa. Principalmente pensando en los niños, ya que, como digo yo siempre, los niños no tienen la culpa de las decisiones de los adultos. Y, pues, afortunadamente, amiga de Canadá, pues, se acordó de los niños principalmente. Y, obviamente, también de usted, ¿verdad, doña Teresa? Viene aquí entonces esta despensa. ¿Pollo, por favor? Usted no tiene refrigerador ahora, ¿verdad? No. No tiene. Ni su mamá, ni nadie. Sí, sí, tío. Pues, en que seas una viejita, ya no mucho congela, pero sí. Pero ayuda. Bueno, esto es porque el pollo, pues, se descompone muy rápido, ya que aquí hay bastante calor, ¿verdad, doña? Para que lo metan en el refrigerador, si no lo van a cocinar ya. ¿Lo cocinan ya o todavía, no? Más tardecito. Más tarde. Bueno, le traguimos también ahí leche. Frijol, arroz, sopas para acompañar ahí alguna, algún caldito con el pollo, ¿verdad? Y las verduras. Y también los huevos. Esto es de parte de amiga de Canadá. Doña Teresa. Y de parte de amiga de Canadá, pues, ella indicó que le diera también 50 quetzales a usted. Pero también yo le voy a regalar a usted 50 quetzales para que entonces yo le entregue un billete de a 100. Ahí está entonces, este, de parte de amiga de Canadá, este, 100 quetzales, doña Teresa. Gracias. Yo espero que le sirva de bastante ahí ese dinero, doña Teresa. Con eso, comprar mi, una de mi arroba de maíz, porque no tengo maíz. No tiene maíz. Y comprar maseca sale muy caro. Sale caro, ¿verdad? Sí, la maseca aquí está a 12, 12 quetzales. Sí, pues. Y si compro una, mi arroba de maíz, me alcanza. Pero para cocerlo, ¿sabe lo mismo, no? Hay que comprar leña o sale usted a buscar leña. Yo salgo a buscar mi leñita, porque no, comprar sale muy caro. Sí, pues. Y mejor salgo a buscar y mi maíz ya, con esto lo voy a comprar. Sí, pues, con una, una arroba, aunque sea. Sí. Una arroba, son 25 libras, estimados amigos y amigas. Aproximadamente como 10 kilogramos, para que tengan una idea de qué cantidad de maíz puede comprar doña Teresa. Es poquito, realmente, porque una arroba, ¿cómo para cuánto le alcanza a ustedes tres? Una semana. Una semana, sí, mucho, ¿verdad? Sí. Híjole, qué complicado. Pero al menos, entonces, ya tiene ahí para su maicito, doña Teresa. Y como no hay estufa, obviamente, también cocinar ahí, pues, es más caro por el gas. Y también comprar leña, pues, también es demasiado caro. Sí. Así que no queda más que ir a traer leña al campo. Sí. Entonces, ya tenemos ahí el maicito, el frijol, el arroz y también los huevitos. Porque he estado viendo, doña Teresa, de que a usted aquí se le complica bastante, ¿verdad? Porque la última vez que vine, pues, nada más encontré ollas vacías y, y si no, ollas con agua, nada más. Entonces, por ejemplo, hoy que almorzaron, doña Teresa, así, sin afán de, de querer, querer juzgar, ¿verdad? Compré unos huevos y lo hicimos para el almuerzo porque no tenemos más. Huevitos comían para el almuerzo. Y para el desayuno. El desayuno compré un queso. Ah. Vale siete que te salga. Sí, pues, un quesito. Compré un queso y les di a ellos porque ellos son lo que más precisen. Exacto. Sí. Qué tremenda la situación, doña Teresa. Sí. Y sobre todo que no hay trabajo. No hay trabajo. Y su esposo de una vez. Él ya no. Incomunicado completamente. Y tampoco hay esperanza que se recupere de la salud. Al menos de que no le hagan diálisis. No le quieren hacer diálisis. No, porque como él no tiene dinero y sale muy caro. Pero en el seguro social no paga Ix. No, pagaba cuando trabajaba en la bananera. Pero en eso de que a él los renunció porque como de su enfermedad lo sacaron. Porque él no podía estar en el sol. Él no podía echar fuerza. Sí, pues. Mejor lo sacaron. Y ahí se terminó todo. Se terminó todo. Santo Dios. Lo preocupante son los niños, doña Teresa. Y vaya que solo tiene dos. Dos. Si tuviera usted más sería más complicado. Sí. ¿Usted no se ha operado, doña Teresa? No. No se ha operado. Ok. Y gracias por lo que me dieron y que Dios los bendiga. Ok, doña Teresa. Muy bien. Gracias a esa persona que nos ayudó. Y que nos sigue apoyando. Muy bien, Jefferson. ¿Estás contento con los víveres? Ok. Bueno, y de parte de Amiga de Canadá venimos a visitar aquí a Gladys y su familia. ¿Cómo estamos, Gladys? Bien. Buenas tardes. ¿Cómo te va? Bien, muy bien. ¿Te va bien? Sí. ¿Qué tal ahí con el niño? O niña. ¿Qué será? No se dice que es niña, pero aquí sabe como ves y miente. Sí, pues miente. Ajá. Ok. Muy bien, Gladys. ¿Cómo te has sentido? ¿Todo bien? Sí, todo bien. ¿Todo bien? ¿Estás durmiendo bien? Sí, todo bien. Me había pedido leche ahí, Gladys. Y hoy, pues de parte de Amiga de Canadá también se lo trajimos acá. De mucho le va a servir ahorita que está embarazada Gladys. Bueno, pues aquí está doña Gomercinda. Doña Gomercinda, buena tarde. Buenas tardes, don Luis. Aquí viene una despensa de parte de Amiga de Canadá. Vea usted. Los huevos, arroz, frijol, el pollo y también una bolsa ahí para hacer caldito. Y sobre todo la leche que le había dicho ahí a Gladys. Sí. ¿Muña Gomercinda le gusta la leche? Bien, lo toma porque el botecito que usted lo trajo ahí. Yo sé, hacía su leche temprano, lo hacía a mediodía y lo hacía en la noche. ¿Le dio apetito, hiciste? Sí. ¿Y cómo está de peso? ¿Cómo está de peso? Ahorita no he ido porque me toca el viernes. Este viernes me toca llevarlo atrás de San Antonio. ¿El control? Ajá. Y yo le dije a la señora que me cuesta mucho porque da pena. Temprano, nos van por las tres y media, nos van para San Antonio a pie para el infierno. Pero a mí me da miedo, le digo yo porque da pena pues. ¿Por qué? Pues se escucha cosas y a veces uno la pide así, la salida. Peligroso, digamos, el camino, ¿verdad? Sí, peligroso, ajá. Le dije yo a ella, le dije a la señora, hoy voy a hablar con ella, pero me dijo que ella tenía que ir a San Antonio, yo aquí no lo puedo atender. El viernes, me dijo, entonces van a salir el viernes otra vez. Tienen que viajar lejos. Ajá, le dije yo, van a salir. Pero ahorita saber cómo va a ser de peso, cómo no lo hemos pesado ahorita. Pero digamos las últimas veces que lo ha llevado, ¿o sí está bien? Sí, estaba bien, le dije peso, le dijeron. Ah, bueno. Ajá, está bien de peso. ¿Está comiendo bien, Gladys? A veces que no quiere comer, pero yo así le gusto hierbita, como ella más come hierba. Ah, hierba le gusta. Hierbita, le digo así, el frijolito, ella le gusta comer. Sí, pues. Ajá, sí le gusta comer la hierbita. Yo le digo comer hierbita porque es bueno que está embarazada, así. Ajá. Ahorita está normal de peso, mira la señora está bien todo, me dijo, porque como yo hice los dictámenes, todos los dictámenes, ya salieron bien. ¿Salieron bien? Sí, salieron bien, que no tiene nada. ¿No tiene anemia, nada? No, no tiene nada. Qué bueno. Porque como me dijeron que le iban a hacer exámenes, a veces tenía anemia, pero gracias a Dios que salió sin anemia. ¿Salió bien? Porque ahora, a ver, ella no duerme, hace ejercicio. Ajá, ya no se duerme. ¿Ya no le da sueño a Gladys? No, no le da sueño. Y por eso que la saqué un ratito así, ella no sale casi de la casa, sale el monte, así le llevo el monte. ¿Ahorita fue al monte? No, ahorita nada más allá. Ah, un partido. Que me vinieron a decir, pero nunca, qué tiempo nos fuimos. No, pues yo no sabía por estar parado ahí. Sí, pues. Le dije yo, no sé, ya me aburre, estar parado. Le dije, no, venimos. Por el agua da pena. El agua, sí, ya va a empezar el agua. Sí, pero solo se había quedado esta vez y me daba pena. Le dije yo, no, sí. También. Yo no me voy a ir, no voy a quedar en la casa, pero está abierto, le dije, porque compuse un poco mi cocina. Estaba viendo aquí que ya amplió su cocina, doña Comercienda, ¿qué pasó? Sí, porque estaba muy chiquita. ¿Y de dónde consiguieron estas láminas? Me regalaron a mis cinco láminas. Ah, aprovechó usted para... Me regalaron a mis cinco láminas porque como goteaba mucho, demasiado mi cocina. Entonces la puse ahí, los que tienen hoy y todo, y lo puse ahí. Ah, bueno. Sí, pues estoy viendo aquí que ya se amplió bastante aquí la cocina. Sí, sí. Qué bueno, doña Comercienda. Me regalaron mis cinco láminas, aunque sea sencillita. Ajá. Pero gracias a Dios me regalaron, le dije yo, porque sencillo mi cocina, porque estaba muy estrechita. Muy estrecha, sí, pues. Sí, en cambio, sí veía. Por allá como que se duplicó el espacio. Sí, aquí será que no sirve, miren cómo está lleno de hoyos, pero allá lo puse. Ah, sí, pues. Ajá, ahí están hechos que están con hoyos, pero por eso cocinamos luego, le. Ajá, para que no caiga la lluvia. Sí, aquí que comen vele porque... Aquí ya no cae gotera. Aquí ya no cae agua, ya ve, solo uno quedó nada más. Sí, pues, qué bueno. Aprovechando que me regalaron mis cinco láminas, le dije a mi esposo que ponemos un poquito aquí vele. Como lo iba a poner encima de mi casa, porque como son muy sencillitas. Ah, son delgaditas. Sí, son delgaditas. Ah, sí, pues. Ah, sí, son de las más delgaditas, va. Sí. Sí, entonces lo levantan, que levanta eso, ve. Nosotros esa vez compramos dos también, así ve, cuando pasó el aire lo quiebró de una vez. Ajá, entonces por eso me dijo, él no lo van a poner en la casa porque va a venir un aire en que menea eso, me dice él, y más doblecito. Me va a poner eso más sencillito, pero... A mi cocina le dije yo algo, para los dorcitos, sí. Ajá, para amplitud, porque ya ellos ya tienen amplitud. Es cierto. Sí. Y el sanitario, ustedes tienen aquí sanitario, doña Comercienda? Pero así ciego. Ciego. Sí, ciego porque... Ah, pero por lo menos. Porque no podemos irnos allá, a ver, porque es... Y peligroso. Y peligroso. Y mucho monte, como hay muchas culebras. Entonces por eso mi esposo hizo un ciego ahí, porque ya no se quiere ir a mi monte, pues. Sí, porque si no estuviera el ciego, tendrían que ir ahí al... Ah, sí. A toda esa montaña. Y mire cómo está bien montado. Híjole. Entonces él, nada más le dije yo, no nos queda de otro, hacemos un ciego ahí, le voy a ver. Y por eso que nosotros tenemos ciego ahí, ve. Sí, pues qué bueno, ya es una gran ayuda eso. Sí. Ok. Bueno. Glyce, entonces, ¿cómo te sientes aquí con esta donación de parte de Amiga de Canadá? Bueno, esto es para Glyce, y pues obviamente tendrá que compartir también aquí con su mamá y sus hermanas, ¿no? ¿Cómo te sientes, Glyce? Está bien. Estoy contento aquí con Glyce. ¿Contento? Sí. Vaya. Bueno, amiga de Canadá, también nos sobraron ahí 7 quetzales, pero le vamos a dar 10 quetzales aquí a Glyce. Para algún antojito ahí. Este, que son aproximadamente un dólar con 10 centavos más o menos. Ahí está entonces Glyce. Gracias a ti, Glyce. Ahí estamos entonces, doña Comercienda. Esta es una gran bendición de parte de Amiga de Canadá. Este, yo le agradezco, ¿verdad?, a esta amiga de Canadá, ¿verdad?, que hizo esta, le mandó esta ayuda, me mandó esta ayuda, ¿verdad?, para ella, ¿verdad?, y le pido a Dios que Dios lo bendice mucho, ¿verdad?, y lo bendiga. Que Dios lo siga bendiciendo donde ya están, si tienen hijos, que Dios lo bendiga y lo guarda, porque eso es una gran ayuda, ¿verdad?, que Dios ha mandado a mi hogar, ¿verdad?, y espero en Dios que toca corazones y que Dios siga bendiciendo a mis hijas, ¿verdad?, porque la verdad que nosotros nos sentimos contentos, ¿verdad?, y alegres que nos ha bendecido con estas ayudas, ¿verdad?, que ha dado a mis hijas, porque la verdad que a veces yo no tengo para comprarse comúnmente. La medicina que le mandaron a mis hijas, le están cayendo bien. ¿Se la están tomando, Año Marciano? Sí, se la está tomando. Sí, de verdad. Se la está tomando, don Luis, porque yo no le puedo mentir. Lo pueden mentir a usted, pero a Dios no le puedo mentir, porque el papá lo regaña, que se lo tomen, esto se lo tomó también esta vez, igual a Neidy también se tomó uno, se le falta al otro. ¿No está la Neidy ahorita? No, ahorita se quedó ella todavía con la otra chiquita, sí, ajá, pero ella se lo están tomando, igual a la nena se lo está tomando. Yo, claro, le dije que esa medicina se lo regalaron, es de una bendición, ¿verdad?, porque, ¿verdad?, que Dios ha tocado? Le daba al corazón a las personas que le bendicieron esa medicina a mis hijas y ellos se lo están tomando, yo le digo, usted lo necesitan para comérselo, porque esa medicina de la tierra no lo quiere usted, lo necesitan, yo los regaño que lo toman y ellos se lo están tomando. Qué bueno. Sí, tomamos la medicina a mi nena y ya terminó uno, ¿verdad?, ahí está el frasco, pero él se lo tomó. Muy bien. Ajá, él se lo está tomando, yo no lo voy a tirar porque es pecado tirarlo, ¿verdad?, porque sí, el dinero, ¿verdad?, ellos han dejado de comerlo para mandarlo a mis hijos, ¿verdad?, yo no voy a ser una malagradecida con eso. Así es. Sí, que Dios los bendiga y que los guarda, yo no los puedo ver a ellos, ¿verdad?, pero, como le digo, Diosito lindo se los va a guardar, se los va a multiplicar engrandeamente, a ellos lo que están haciendo con mis hijas, igual que con Gladys, ¿verdad?, es una bendición grande que trajeron, y Dios lo bendiga a ellos y que se los guarde, y lo mismo a usted, que Dios lo bendiga y lo guarde en su camino, donde vaya, porque yo no se lo puedo pagar, solamente Dios se lo puede pagar. Muy bien, doña Gomercienda. Gracias a Dios. Gracias a Dios, sí. Y también duerme aquí Elisa, si no estoy mal. Sí, Elisa y Gladys, sí, pues. Bueno, pues habíamos hecho las imágenes el último día que vine acá, pero por razones técnicas ya no fue posible mostrar completo el video, por eso vengo aquí a tomar otra vez nuevamente estas imágenes, y es que la verdad, esto ya no es una cama, realmente lo que es, es un conjunto ahí de resortes y forrados únicamente con una tela bien delgada, eso es lo que es realmente, y pues eso le duele también ahí a Gladys y a Elisa cuando duermen sobre esta fila de resortes. Gladys, entonces, ¿qué pasa contigo aquí en la cama? ¿Te duele mucho cuando duermes? Sí, me duele. ¿Te duele? Sí. Ah, bueno. Necesito en mi cama. ¿Ah? En mi cama. ¿Para quién? Para mí y para mi hijo. ¿Para vos y para tu hijo? Sí. Necesito en una cama. Sí. Yo, en verdad que, este, quiero que a ver si le está con su corazón para que le regalen una mi cama a mi hija, ¿verdad? Porque la verdad que no está bien, usted mismo se está dando cuenta a mí de don Luis que no está bien, entonces que toca corazones a las personas, ¿verdad? Que tal vez, ellos se compadecen de mi hija, que toca su corazón, que le ayuden con su cama a mi hija, porque como ella no tanto puede hablar bien, no se puede explicar, entonces ella me dice, mamá, yo quiero una mi cama, ojalá que don Luis me traiga una mi cama, me dice, vamos a hablar con don Luis, de repente toca su corazón a las personas que te mandan una mi cama, yo siento lindo que le dé bendición a ellos, le digo así, te voy a arreglar una mi cama, mira mi hija cómo está, le digo yo así, porque yo la verdad que yo no puedo pedirle al papá porque él no es papá de ellos. Él, realmente su esposo no es papá de Iglesias, él es padrastro. Padrastro, entonces yo no lo puedo exigir a él, de verdad, que le compre desde su cama. Pero, como es su esposo, debería, ¿no?, también cumplir la función de padre parejo, ¿no? Sí, pero como yo a veces me dice ella, me avergüenza pedirlo, me dice ella, me avergüenza pedirlo, me dice ella, me avergüenza pedirlo, me dice ella, porque yo no le puedo pedir a él, porque el chavo no quiere comprar mi cama, me dice ella, me va a jugar a la condolencia, me regaló para la mi hija mi cama, que sea pequeña, me está diciendo ella. Sí, pues. Entonces, verdad, tal vez Dios todo el corazón, verdad, que le regalen una su cama para ella, para su hijo, ¿no? Solito ella está también en su cama. Y Elisa, pero como yo le digo, ya tenía tu cama, o tuyo, ya estás a tener tu hijo, ya no se va a poder quedar la otra niña con vos, o así. Sí, ajá, pero. Qué tremendo. Sí, porque, como le digo yo, lo hemos comprado, también usado, y ahorita ya no sirve bien. Qué problema con Gladys, porque, pues, ella, pues, no decidió ser madre, y sin embargo, pues, con todas estas circunstancias, le ha tocado duro a Gladys. Ahí sí que también, desde que nació prácticamente, porque, pues, nos comentaba ahí Doña Gumersinda, que tampoco el papá de Gladys la reconoce, ¿no? No, no la quise. No la quiere, no la quiere. No la quiere. Ni tampoco le ayudan en nada. Nada. El verdadero papá. Sí. Sí, pues. Él no le ayuda en nada, solo, mira, el hombre trabaja, este, ella al bañil, gana buen dinero, dice, ajá, él ve, está construyendo una subcasa que tiene ahí, el papá de ella está construyendo una subcasa. Ah, sí? Ajá, y, pero a ella no le dan nada, ni, que te sale rentable. Nada. Nada, nada, no le da, él lo mira, como que sin nada pasa. Y yo le doy, le jalo, mira, no le pedas, le jalo, si no te da, que no te dé, le jalo. Sí, pues. Ajá, con manera, aunque sea, un poquitito, te doy, yo le, pero me cuesta, pero te doy, le jalo, de otra manera, él, de arriba, va a recibir algo, le jalo, porque de un principio, cuando estabas chiquita, él nunca te piso, nunca te ayudó, nunca te apoyó, solamente yo te apoyé, le jalo, yo trabajaba, le jalo, y ahora todavía sigo luchando por usted, le jalo, porque, como digo, tengo marido, y dice, mi esposo trabaja, pero no es trabajo grande, no alcanza, sí, no me alcanza, yo eso le digo, ella no me alcanza, quizás las personas dicen que trabaja, y que ella, sí, si ella trabaja, porque no va a estar durmiendo, tiene que buscar, aunque sea, para maíz, digo yo, así, tiene que trabajar, aunque sea una cosita sencilla, trae, pero, porque es lo que uno va a hacer, tiene que trabajar, no robar. Es correcto. Sí, yo así le digo a él, entonces, le digo, no te da, tu papá, no te da, le digo, si él, su papá, solo de chiquita, pero a otra, nunca te apoyó, le dije. Nunca le apoyó. Nada, entonces, si me dijo, ve que, ajá, que se quería ir allá con mi papá. Ah, se quería ir allá con mi papá. Yo le dije que no te vas a ir, porque ya estás grande, o estáte conmigo, le dije, ajá, ya estás grande, estáte conmigo, yo luché por vos. ¿Y por qué se quería ir con mi papá? Porque como las hermanas que le decían que se fuera para allá, ajá, que se fuera para allá, que se me dejara a mí, que se fuera, pero ella no quiere ir y se puso a llorar. Híjole. Mamá, yo no me voy a ir, pero me están diciendo que me voy a ir, mamá, que aquí, que allá, que me van a dar esto, que me van a dar el otro, no te vas a ir, le dije, porque algún día te lo van a tirar todo en cara, le dije, mejor no te vas, le dije, mamá dice que me voy a ir, yo no me quiero ir, va, entonces, ¿quién te manda? No te están mandando, le dije yo, quédate aquí conmigo. Por todas maneras, yo al lucho, cuando vas a caer en cama, yo tengo que ver cómo voy a hacer la forma, porque como yo lavo ajen, tengo que tratar la forma de estar aquí con vos y madrugar a lavar, porque me cuesta, luego, así a ella, sí, mamá me dice, pues le digo, ya no te vas para arriba, ya no se basta, ahorita que se fue con mí, porque se queda en la casa, a veces ella se siente mal también. Sí, pues. Sí, entonces, por eso, le dije yo que no se fuera, porque ellos sí querían que se fuera para allá, porque allá le van a dar de todo, dice. Ah, sí, le están diciendo que le van a dar de todo. Sí, pero eso son mentiras, le digo yo así, porque eso que te van a dar de todo, no te lo van a dar, te lo tiran en cara. Pues sí, ya pasó tanto tiempo y no le dieron nada, y ahora sí. Imagínate, tiene 19 años. 19 años sin darle nada, sin darle nada. Y ahora qué casualidad que sí le van a dar, dice. Y ahora sí querían que se fuera, pero yo le digo, son mentiras, solo por mentiras te están sacando de aquí conmigo para que llevarte, pues van a decir que yo te estoy echando de aquí, no te vas, le digo, está aquí conmigo, ah, bueno, mamá, me dice, pero es que aquí está ella conmigo. Pobre la situación. Sí. ¿Qué dura la situación aquí de Gladys? Pues, esta es la historia de Gladys, ya está a punto de dar a luz, y no tiene dónde dormir, ni dónde amamantar a su bebé cuando nazca. Esta es la triste realidad de Gladys. Gracias al apoyo de Amiga de Canadá, nos envió la cantidad de 330 quetzales para comprar un bote de leche Ensure. 330 quetzales que no nos alcanzaron, así que tuvimos que sufragar el resto para comprar ese bote de leche tan necesario para Yuritza. Total gastados, 336.71 quetzales. Muchas gracias, amiga de Canadá. Hola, Yuritza, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Pues, chica, ¿cómo habla ya ahora Yuritza, eh? ¿Ya va a la escuela, no? Sí, va a la escuela. Ya va a la escuela. ¿Qué grado está, Yuri? ¿Qué grado estás? ¿Qué grado estás, Yuri? Kinder. Kinder. Muy bien. ¿Y cómo le va en la escuela, Yuritza? Pues, bien, porque la señora dice que sí. ¿Se pone pila? Sí. Ah, ¿le gusta ir a la escuela? Sí, le gusta. ¿Y no falla? ¿Va todos los días? No, bien, bien falla, porque como a veces se me viene, se pone algo malita del estómago, si no le da toda la gripe. Entonces, como la señora me ha dicho que cuando ella está malita, que no lo deje. Ah, ¿se enferma mucho de la gripe? Sí, sí, se enferma, pero le doy yo su pastillita y... ¿Qué estará pasando ahí con Yuritza? Como se baña, pues, ella le dice a la fuerza que quiere bañarse, entonces... Si le digo no, se pone a llorar, entonces bañate después, y eso es lo que le hace. Ah, es lo que le hace daño. Sí. Sí, hombre. Vamos a comprobar aquí que el bote viene sellado, el bote de leche. Así que, Yuri, pues, dice que ha añorado bastante la leche porque ya se le terminó, y sobre todo la leche en Shur. ¿Así es verdad, doña... Sí, es cierto. Doña Paula. Sí, yo como no tengo dinero, yo le compré otro bote ahorita. ¿Ah, sí? Pero ese es el que siempre compro yo. ¿El nido? Sí, el nido. ¿El nido le compró usted? El nido lo cojo porque no tengo dinero. ¿Ese es más barato, va? Sí, sí. Este vale el doble y trae menos. Sí, es cierto. Increíble. Sí. Pero también es mejor. Sí. Ok, doña Paula. Pues, doña Paula, de parte de la suscriptora Amiga de Canadá, hoy le traigo para Yuritza o Yuri este bote de leche. Yo espero que se lo tome Yuri. ¿Te gusta la leche en Shur? Va. Este, y la leche que le compró el nido. Sí, el nido. ¿Se lo está tomando también? Sí, eso le estoy dando. Bueno. Ok, doña Paula, entonces aquí está, de parte de Amiga de Canadá, leche en Shur. Gracias. Pues, que Dios lo bendiga, porque yo no tengo este dinero para comprar. ¿Está caro, va, no? Sí, está caro, por eso yo no lo puedo comprar, sino que yo lo necesito. Ok. Sí, realmente somos pobres, no tenemos en dónde atraer el dinero. Pues, esta es una gran bendición de parte de Amiga de Canadá, porque realmente comprar un frasco o un bote de leche como esto es completamente caro. La verdad es que es casi imposible aquí para nuestra gente comprarlo. De dos libras nos alcanzó allí. Pues, gracias, Amiga de Canadá, porque este era el sueño de doña Paula. Y también de Yuritsa, tener un bote de leche ahí, para que se pueda alimentar. Y ahora más importante todavía, porque va a la escuela, y pues lógicamente también Yuri, pues necesita estar bien, pero bien alimentada, ¿verdad? Y pues que es lamentable también que esté enfermándose ahí de la gripe. Sí, y es cuando falla en la escuela. Sí, la gripe es la que le molesta mucho. Le molesta mucho. Sí, pero, gracias a Dios ahí, aquí está. Ah, bueno. Y ella es Paula, ¿verdad? Valeria. Ah, Valeria. Ah, me confundo con Paula, que se parecen bastante. Es la que se mantiene ahí con el abuelito Kike y Paula. Ah, y ella también va. Yo soy la que cuida a Kike. ¿Ah? Yo soy la que cuida a Kike. Ah, vos sos la que cuida a Kike. Porque cuando él me llama, este, yo voy. Ajá. Que cuando le pido un cachet de hoja, yo, yo, él me llama y yo voy. ¿Vos lo oídas? Ajá. Sí, porque ella no mira, ¿va? No. Sí, pues. O sea que vos sos como el, el bastón del abuelito Kike. Sí. Qué bueno. Hasta cuando va a cobrar, este, me lleva él. ¿También? Ajá. Es tremenda, Valeria, entonces. Qué bueno, Valeria. ¿Y cómo has estado, Valeria? Bien. ¿Hoy no fuiste con el abuelito Kike? Hoy no. Hoy no. ¿Qué haces eso el abuelito? Ahí está en su casa. Ahí está. ¿Está bien el abuelito? Sí. Sí. ¿Y vos cómo estás? Bien, pero... ¿Qué grado estás vos? Perdí mi día. Ajá. Perdí mi día. No, pero ahorita, ¿en qué grado estás? Primero. Primero, primero. ¿Tú ya no sabes leer? No. No. Bueno. ¿Y cómo has estado, Valeria? Eh, bien. Pero, Luis, nosotros necesitamos una cama para... Porque somos pobres, no tenemos cama. Esa cama que está ahí donde, al otro lado, mi mamá y yo la llorita, nos dormimos. Y cómo duele la espalda para dormir. Y mamá cuando llovió, nos detendió. Y qué nudos se hizo. Y por eso el cartón que usted nos dio con ropa, hay uno de los nudos en el suelo. Y por eso necesitamos una refri, porque no tenemos refri. Y un repero. Porque que está ayudando la madrina de los estados. Y la cama que está aquí, es de un hermano, que está en Agualate 2. Y va a llevar su repero y su cama. ¿Se lo va a llevar? Ajá. ¿Por qué se lo va a llevar? Porque va a vivir allá. Ah, ya se casó. Ajá. ¿Ya tiene esposo? Sí, fue eso. Y entonces, ¿tu camita fue la que se mojó? Ajá. ¿O en el suelo duermes tú? Eh, sí, yo y mi mamá y... ¿Todos? ¿En el suelo duermen? Ajá. ¿Y qué pasó con la cama entonces? Este se mojó. ¿Se mojó? ¿Por qué? Porque como llovió... ¡Fuerte! Ajá. ¿Y dónde está la cama? Ahí está. ¿Vamos a ver? Lo que pasa es, no sé si yo puedo hablar. Ese día cuando usted le dije que se había caído al agua. Sí. Tú vine yo, como se puso bien mojado, yo saqué a solear. Y usted sabe, como solo yo, pues ya seguramente se juntaron. Se hicieron unos botones. Ah, lo que pasa es que como es de algodón, cuando se moja se arruina. Sí, pues. Ahora se vuelve... Se vuelven bultos allí. Sí, entonces, por ese ya dice... ¿Ya no se puede dormir aquí? No, no se puede. Ah, la que ya lastima, pues, sí. Ajá, entonces... Ah, qué tremendo. Tremendo, Valeria. ¿Aquí es donde duermes tú entonces? Aquí es donde duermes tú. ¿Con quién duermes aquí? Con mi mamá y la jugué. ¿Y esta cama es la que se va a llevar tu hermano o no? No, la dejé. Ah, esa parte. Esa te dejé. Y entonces, cuando se mojó la cama, ¿qué pasó? ¿Dónde durmieron? Ahí en el cielo. ¿Aquí? Usted nos dio ese cartón. Con el cartón que envió una suscriptora, una gran caja, me acuerdo yo, de parte de Leslie, si no estoy mal, pues, aquí con la familia de doña Paula fue la última parada que hicimos entregando las cosas. Entonces, quiere decir que la caja le sirvió entonces ahora para dormir en el suelo. Ajá. ¿Realmente entonces, Valeria, en el suelo están durmiendo? Sí. Porque, como se mojó la cama, por eso lo vivimos en el suelo con el cartón. Ajá. Y tendremos una chamada ahí. ¿Entendido? ¿Sí puede? Para que no haya mucho frío. No. Sí, pues, ok. Necesito una cama, una refri y un refri. Pues, chica, necesitas bastantes cosas entonces. Ajá, que nos está ayudando la madrina de los pescados. Ajá. Ajá, por eso necesitamos una cama y una refri y un refri. Ajá. Pero lo que más te urge es una cama entonces. Sí, la refri es porque no tenemos nada. Pero, ¿y no tiene nada? No. ¿No tiene nada de qué? No, tenemos, pero esta cama es cuando se mojó, pero... Ajá. Solo te ha atendido tablas. Sí, pues, ahora tablas se duermen ahí en el suelo. Ajá. Pero, y también en ese cartón que usted nos dio con ropa, hay unos minutos en el suelo. Ahora en el suelo duermen. Ajá. Qué tremendo, Valeria. Bueno, pues, ahí está la inquietud de Valeria. Está ahí, pues, suplicando prácticamente por una cama porque dice que la cama que tenía se mojó. Y, pues, como es el algodón en el colchón, se hicieron unos protuberancias, podríamos decirle ahí, en el colchón y, pues, ahora es incómodo dormir. Qué tremenda la situación para doña Paula. Sí. Dura la situación. Es cierto. Ser pobre es bien difícil. Sí, es cierto. Pero, como digo yo, yo, aunque sea así, tenemos que vivir porque, como le digo yo, no podemos ir a robar, no podemos hacer nada. Que solo así han crecido mis hijos, pues, por eso es de que estamos así, realmente, pobres. Qué tremendo. Que tener paciencia con la vida porque es que no es para dos demás. Así es. Por eso a mi niña, pues, le suplica a su madrina de Yuricha que, si él nos haya apoyado, pues, gracias a Dios, tal vez yo un día no lo vaya a pagar, pero, mi Dios, se lo va a pagar. Así es, mi padre. Sí, realmente, ya necesito esa ayuda. Soy de verdad, soy pobre, no tengo como. Como dijo él, en mi situación, como tú, tal vez ellos no tienen la culpa, yo sé que ellos no tienen la culpa. Pero, como así me tocó mi vida, pues, qué puedo hacer, ser pobre. Sí. Muy bien, doña Paula. Sí, don Luis. Por eso yo les suplico, les ruego, les pido a ellos, que Dios los bendiga, si ellos nos ayudan, porque, legalmente, yo me siento mala también, enferma. ¿Está enferma, doña Paula? Sí. ¿Qué tiene, doña Paula? Pues, yo hace, yo de hace dos años tengo los cálculos biliares. ¿Los cálculos biliares? Entonces, hace, hace, hace el 23 de abril hubiera sido yo operada, pero en eso que perdí la, perdí la cita, porque me cobran cuatro mil quinientos, no lo pude hacer. Purita, gracias a Dios, estoy en otro proyecto, en otro que me van a operar, pero igual me cobran los donadores de sangre, y no lo tengo, pero, tampoco le voy a decir que ya me van a operar, porque todavía no me han dicho, ni tan siquiera la fecha, que fecha me opero. Y estoy sufriendo con este dolor. Mucho dolor fuerte, ¿verdad? Sí, estoy sufriendo con este dolor, me duele todo lo que es la parte de aquí, y de este ardor, me arde todo, debajo de la estómago, de la cintura, me duele las piernas, y dicen que por lo mismo, pero ¿qué puedo hacer? Andesón, ¿qué puedo hacer? Sí, y en cuanto a la medicina, doña Paula, de la que le recetó ahí la pediatra para los niños, ¿se la están dando, doña Paula? Sí, sí, porque como yo, primero le di, usted me dijo que los paracitantes en un solo, se los di, y al que le tocaba quedarle así por, por cinco, por cucharadas, eso es lo que estoy dando todavía. Ah, bueno, pero si ya se las está dando. Ya, ya está dando. Sí, y la vitamina que están tomando mis niños. Ok. Bueno, pues doña Paula, de parte de Amiga de Canadá, pues fue mi visita hoy, yo espero que le den la leche ahí a Yuri. Está bien. Muy bien, doña Paula. Gracias, se lo voy a dar. Bye. Bueno, pues Valeria, Yuritza y doña Paula, nos vemos a la próxima. Yuritza y doña Paula, nos vemos a la próxima.